Durante esta semana un equipo de CONAF en coordinación con el gobierno regional se colocó en contacto con las juntas de vecinos del sector de Villa Las Etnias para realizar una entrega de instructivos sanitarios, además de cloro y leña. El director de CONAF indicó que esto es iniciativa del Intendente José Fernández. Encontramos hoy día en Villa Las Etnias entregando unos kits de sanitización que consisten en 5 litros de cloro para cada familia. Esta es una villa que requiere apoyo, hemos tomado contacto con dirigentes de esta villa y otras más para apoyarlos en la higiene de sus hogares. Recordemos que la pandemia aún está bajo una modalidad de no superada, por lo tanto todo ayuda en ese sentido de bienvenido sea. Por su parte las dirigentes vecinales agradecieron la entrega de estos vitales elementos asegurando que como sector han recibido poca ayuda y que esperen que las autoridades se acerquen aún más. Es buena iniciativa igual, pues dar gracias a la CONAF, al gobierno regional, por el tema de la leña, porque igual se necesita harto aquí. Es nuestro único modo de poder calefaccionarnos. La mayoría que están lejos son adultos mayores, lo cual nosotros pudimos incluirlo y al comentarles sobre la entrega del cloro aparte, están muy agradecidos, ya que es fundamental en esta pandemia el tener los hogares más limpios que antes. Contentos, contentos de que la CONAF nos esté apoyando con leña, con cloro, con instructivos de uso, con guantes, esas cosas a nosotros nos hacen muy bien y muy pocas ayudas han llegado a Villa de las Etnias. De hecho, me parece que es como la primera ayuda que tenemos así como más amplia. El objetivo de esta entrega es poder entregar instructivos sanitarios y así evitar que más personas resulten contagiadas con COVID-19, además de llevar calefacción para los adultos mayores y niños que viven en el lugar. Gracias por ver el video.